Bueno, creyendo justo o no, así están las cosas en este momento. La playera denominado, a veces viene como trae más fuerza a los combatientes. Unos combatientes como que se ponen más fuertes, con más ganas, y a otros le viene a afectar de manera negativa, que es el caso de Marianela Rodríguez, que en la noche de hoy empezó el programa cometiendo muchos errores, y hasta la última competencia no ha sido diferente. Para las personas que no vieron el programa el día viernes, el equipo azul tuvo que pagar las consecuencias de tener una noche invicta, las consecuencias de que el equipo naranja ganara cuatro competencias seguidas y que no tuviera ni una sola victoria en el día lunes de la semana antepasada, si no estoy malo, hace una semana. Y este viernes se pagó la penitencia, tomaron un batido asqueroso, un batido rojo, raro, que yo tomé y se aguantaba. Si los chicos están creyendo que eso fue un reto difícil, que fue un castigo complicado, no señores, aquí en combate ya hubo cosas mucho peores, como por ejemplo. Mira, el del viernes tenía patitas de pollo. Exacto. Tenía, creo que cerebro de pollo, tenía corazón de pollo. Sí que antes han tomado que sangre. ¿Cómo es peor? Yo creo que no estaba tan mal. Que sangre de vampiro, que muchas cosas, y es más, hemos tenido combatientes que se han salido de combate gracias a eso. Norma Villena, es una de ellas. Pero Norma se fue porque no comió una cebolla. Imagínense. No, pero chicos, no desanime porque aún viene un reto más, un castigo más, y ustedes no saben qué sorpresas tiene este parámetro. La voz así que se tiene que preparar porque puede ser que se vaya alguno de los chicos por no cumplir el reto como se debe. Bueno, yo quiero hablar ahorita con Stephanie Soto. Stephanie que ya estuvo nominada, que ya estuvo a punto de irse. Me recuerdo una Stephanie parada ya el día que salió Nathalie Ramírez en Muerte Súbita. ¿Te da miedo otra vez estar en esa posición, Stephanie, estar al borde de salir de nuevo de este proyecto? Bueno, primero que todo, antes de haber estado nominada, hubo una temporada en que también estuve nominada. Hubo una noche de eliminación y al ser la única nominada, directamente quedé fuera. Entonces, ya sé lo que es estar nominada, ya sé lo que es salir. Creo que el hecho de salir también del proyecto, uno lo hace ver las cosas totalmente diferentes. Entonces, ahora que estoy nominada nuevamente, como siempre lo decimos todos, es tener un pie afuera y otro adentro. Así que, claramente, uno tiene temor de salir de algo que uno disfruta. Especialmente yo que he tratado de estar aquí a toda costa y en contra de todo. Entonces, sí, definitivamente es algo realmente preocupante. Pero, como siempre lo digo, los planes de ellos son perfectos. Y si en los planes de él está, pues, me tocará tomar otro rumbo. A ver, ¿y no te da como un poquito de cargo de conciencia el saber que estás nominada, no por competencia, no por rendimiento, no por mala actitud, sino por no tomarte un batido? Sí, definitivamente en ese momento no me lo esperaba. Creí que era injusto porque me nominaron porque realmente vomité, vomité. No pude sostener más eso de la garganta, me picaba, sabía realmente asqueroso. Pero creo que el señor La Voz no tiene miedo. Ahorita está viendo absolutamente todos los combatientes. Entonces, sí, realmente, pues, me da cólera que algo tan tonto que tal vez pude haber evitado. Ahora tengo una camiseta negra que me pone en peligro la estadía acá. Bueno, Marianela Rodríguez cree que no es justo portar la playera denominada en ese momento. Pero, Mari, antes de que te pusiera la playera denominada, te advirtieron que si no tomaras el licuado, eso iba a pasar, eso iba a suceder. ¿No crees que a tu culpa por no hacer las cosas bien? Bueno, yo creo que cuando estuve en el equipo azul, aunque digan que no hice mi trabajo correcto, yo siempre di mi 100. Entonces, pues, sí, acepté, obviamente, el castigo de la noche invicta. Pero ya no podía tomar mi licuado, me dio muchísimo asco. Lo regresé como cinco veces, ya no podía tomarlo. Y yo siento que sí fue injusto porque no merecía estar nominada por eso. O sea, que la injusticia va más por haber sido parte una semana del equipo azul que por el batido. No, o sea, yo digo que yo siempre doy mi 100 en las competencias. Y, pues, sí, acepto que fue una noche invicta de todo el equipo, pero el hecho de que me nominaban por el simple hecho de no tomarme un licuado, eso fue lo que me molestó. Lo acepto, acepto la camisa, pero se me hizo eso nada más. Bueno, tenemos dos nominadas. Y, bueno, te hago la misma pregunta, Marianela, que le hice a Estefany. Perdón, perdón, Arciles, gracias. Pero hace falta una pregunta todavía. Creo que no has estado en una fuerte súbita, creo que no has estado en esa posición. Ya tuviste la camisa nominada, no estuviste al borde de salir del proyecto. En esta ocasión estás nominada junto a Estefany. ¿Te da miedo un duelo? ¿Te da miedo salir de combate por un batido? Bueno, más con el rendimiento que estás ahorita, te veo desconcentrada, te veo desmotivada. ¿Crees que eso te puede venir a afectar más aún? Yo me voy a seguir esforzando, así como lo he hecho desde el principio, y voy a tratar con todas mis ganas de quitarme esta camisa, así como lo he hecho, y así como he estado dando todo por mi equipo. Entonces, no me da miedo porque sé que voy a salir de esta y sé que voy a ser mil veces más fuerte y me voy a esforzar más, pero sí estoy un poquito triste por el hecho simplemente de tener la camisa. Muy bien, aquí yo tengo a Edgar Superratón que quiere agregar algo rapidito. Antes que terminemos el tema, a ver, Superratón, ¿qué quieres agregar en ese momento? Sí, efectivamente, para mis chicos, los del equipo que están nominados, pues, ni modo. Si tenemos que estar nominados todos por asumir consecuencias de la situación que está viviendo el equipo en este momento, lo vamos a estar. Eso sí, les tengo que decir que así sea solo Tefa, Brandon, Abel, Kenia y yo, los que tengamos la camisa, tenemos que seguir demostrando por qué queremos estar acá. Mucha gente la ha portado, mucha gente la hemos tenido. Yo en mis temporadas que llevo de estar acá también he portado esa camisa y nunca le he demostrado a la producción que quiero estar afuera, nunca me he desmotivado ni nunca he bajado los brazos. Así que lo que le podría decir a la gente de mi equipo y a los del otro, si les cae, es de que no se desanimen, no bajen la cabeza, que en realidad esa camisa negra, que combina bien con el color de piel también, sea una motivación para seguirle demostrando al señor la voz que quieren estar aquí. Yo sé que ustedes extrañan a su familia, sé que se sienten mal, pero eso transformen, lo canalicen la energía y exploten en cada rally. Díganme, voy a quitar esta camisa, me voy a quitar esta camisa. Y recordemos a Brandon cuando tenía la camisa y tenía la linga, él siempre dijo, me voy a quitar la camisa. Y yo le decía, te la vas a quitar la camisa, pero practicá, practicá. Y él creyó que pudo y lo pudo. Entonces ese es el mensaje que le podría decir a todos, asumamos como Azules las consecuencias que tengamos que asumir, que de esta salimos porque salimos. Bueno, así es. Bueno, incluso Brandon es uno de los pocos chicos que ha pasado la linga. Ustedes no saben también si más adelante puede venir un otro duelo, un otro reto como ese. Así que ustedes, chicos, tienen que estar listos, pero para todo. Y al tener la playera de nominados, demostrar por qué está aquí. Porque el señor la voz viene con sorpresas y decisiones muy difíciles. Mira, eso no lo sabemos ahorita. No sé si lo vamos a saber hoy. Más adelante se va a descubrir el futuro de estos combatientes nominados. Lo que sí sabemos es que esta noche, lunes, 17 de enero, siendo las 9 y 12 de la noche, tenemos un anuncio del señor la voz conforme a los puntos de las competencias. Bueno, ustedes no se lo pueden perder. Ustedes recordando que desde la semana, bueno, desde el día 1 de 2022, venimos arrancando todos los días con noticias que nos dejan todos, a todos en casita, boquiabiertos. Estoy segura que hoy no va a ser la diferencia. Nos tenemos que ir a un pequeño, pero muy pequeño corte comercial y ha regresado con mucho, pero mucho más aquí en Combate Internacional. La contienda. Combate.